Hubo una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político a la Corte que está llevando adelante el juicio político a la Corte Suprema. La investigación, estamos en etapa de... comenzó la investigación, hoy hubo testigos, declararon... Y la verdad, cada día se parecen más a sí mismos, ¿no? Todos son parecidos. Son como una banda de... una banda, una buena palabra esa, una banda de amigotes, de amigotes que dicen no conocerse, todos. Lo más llamativo de hoy fue lo más comentado, al menos porque realmente es como un blooper desgraciado, ¿no? Democráticamente desgraciado. Fue la presencia del juez Sebastián Ramos, que recordamos, ¿no? En la feria judicial actuó rapidísimo para archivar la causa que vinculaba... Por los chats que vinculaban a Adalesandro, el ministro de Seguridad porteño, y a Silvio Robles, la mano derecha del supremo Rosati. Dado que fue él, el juez federal, que desestimó esa causa abierta con el argumento... Lo comentamos de esta misma manera en su momento, el mes pasado. Siguió el rumbo marcado en los chats anteriores, en los del agua escondido, en los que su colega Ercolini decía que había que poner mucho énfasis en que había habido espionaje ilegal y desviar la atención del contenido de los chats. Efectivamente, lo que hizo Ramos fue archivar esa denuncia diciendo que era información obtenida de manera ilegal. Lo que decía Ercolini que había que hacer, Ramos fue y lo hizo. Entonces hoy el presidente del bloque del Frente de Todos le preguntó una última pregunta. Una última pregunta, señor juez. Si se conocían, si lo conocía Ramos a Adalesandro. La respuesta fue un no categórico. Pero en ese estado de cosas, en esta Argentina patas para arriba, y en este mundo patas para arriba, en el que no solamente en la Argentina la verdad se conoce, no a través de la investigación periodística, como sucedió durante muchas décadas. A veces uno se olvida, a veces se extraña. Yo era editora de sociedad de Página 12 durante todo el menemato. Y fue una época en la que de ese diario salían muchas investigaciones periodísticas y uno tenía la sensación de que el trabajo que hacía era valioso, era útil, no porque yo fuera autora de ninguna de esas investigaciones, pero sí recuerdo perfectamente, incluso en gente que después se desvió el camino y se fue para el lado de los tomates, pero en esa etapa de formación, en esa etapa casi juvenil, recuerdo perfectamente la satisfacción que sentía uno cuando en su propio medio ventilaba los trapos sucios del poder. Y en el menemato hubo muchos trapos sucios del poder. En esta época, no, todo lo que conocemos de esa verdad incómoda aparece de una manera rara, como suele suceder en otros países, donde, como en todo el mundo, el periodismo defeccionó y todo está turbio, el poder es opaco en casi todo el mundo. Y en la Argentina hay un subsuelo. Este juicio político nos permite entrever, todavía entrever. Pero mientras el juez Ramos decía que no lo conocía al Alessandro, se conocían al mismo tiempo, chats nuevos, u otro extracto de los chats viejos, no lo sé. Pero era un intercambio entre Alessandro y el juez Ramos, donde se trataban con absoluta familiaridad, donde Alessandro le mandaba autos para el juzgado, le prometía un Toyota, donde se trataban de Alessandro del Tano y Ramos era el Ceba. Bueno, como fue tan espectacular la metida de gamba de Ramos, ahora están queriendo aclarar que en realidad Ramos le pedía por su seguridad un auto, que no sé qué, que no sé qué, pero en los mismos chats la frase por ahí más representativa de esa conversación informal, no formal. Porque además uno supone que cuando un juez pide un auto porque lo necesita, no lo llama al Tano y le dice, che, che, gracias, te pasaste, eso es un tapo. ¿No? Uno supone que hay otro tipo de trámites que hacer. Pero bueno, la frase, les decía, la frase es, bueno, después, ¿sabes qué? Hacen un escritito, como para justificar lo de la flota, ¿viste? Así se manejan, así mienten. Un juez no puede mentir en una instancia como un juicio político, pero no nos vamos a sorprender si mienten. Hace años que mienten. Hace años que gente de esta especie viene manejando nuestras vidas. Porque tarde o temprano nos roza, como nos roza ahora la proscripción de Cristina. Vaya si nos afectan estos tipos. Y bueno, y uno confirma, ¿no? Lo que hace poco tiempo yo les comentaba, que uno tiene la sensación de que el macrismo, de que Macri, no llegó para gobernar, llegó para endeudar, porque le convino, y le sigue conviniendo, que este país esté endeudado. Es decir, que sea tan fácil, sea tan corta la soga, que, bueno, que es muy difícil maniobrar. Es muy difícil gobernar también. Es muy difícil nadar entre tanta insatisfacción y no poder elegir las políticas. Por supuesto que entre las políticas posibles siempre se elige una, y las que se eligen a nosotros no nos dejan conformes. Pero también es cierto que la sabana es muy corta. Y eso es por obra y gracia del macrismo. Llegó para endeudar y llegó para dejar sembrados a estos tipos en estos lugares. Parecen todos egresados del cardenal Newman. Todos sin código. Todos con un aire a que no te metas con ellos porque te llevan puestos. Porque son los tipos que tienen el poder de meterte en canas, de armarte una causa, de estropearte la vida, de amenazarte con que la va a pagar tu familia. Tal vez ellos no, pero tienen a los socios de los medios. Realmente el macrismo ha convertido, porque esto es obra del macrismo. Siempre existieron los jueces truchos, siempre existieron, me acuerdo del ropero, se llamaba Trobato, en los 90. Pero el escándalo que se armó con el juez Trobato, cuando nos enteramos, cuando la gente, el pueblo se enteró, que había recibido un ropero, un ropero, claro, de una antigüedad, un mueble muy caro. Pero el juez Trobato era un infante al lado de estos de Comodoro Pi. Realmente, en los 90 todavía había esposor social, cuando uno se enteraba de que un juez había recibido un regalo de alguien cuya causa había tramitado en su juzgado. Y ahora, estos, estos que dejan a Trobato hecho, no sé, un botón de muestra, ¿no? Una muestra gratis. Estos son pesados, son pesados, y hay que desarmar este embrollo que dejó Macri. Por otra parte, sin estos jueces, el macrismo ya no existiría, ¿no? Si uno se pone a pensar la cantidad de delitos que han cometido, todo el abanico de delitos de causas por espionaje macrista, todas han sido archivadas, siempre Macri es dispensado, o porque actúan cuentapropistas, o porque, bueno, esas excusas, o porque los familiares de Lara San Juan eran peligrosos, y entonces era necesario espiar a los familiares de Lara San Juan por la salud presidencial. Mira vos, a Cristina le gatillan dos veces en la cabeza y Capuchetti se va a tomar el té. Todas las tardes se va a tomar el té. No tiene, no tiene curiosidad por ver quién intentó matar a Cristina. Macri se tomaba su seguridad, parece, demasiado en serio. Bueno, estos son una lacra y hay que seguir este juicio político, como le decimos siempre, como un tema vertebral de nuestro futuro. Se juega el futuro de este país en este juicio. Y como vemos, la información salta, la información sale, porque están sucios como una papa y no cuesta mucho trabajo. Clarín, Clarín, miles de medios los han cubierto durante años. Realmente, ha sido una iniciativa excelente, esta del juicio político, a estos cuatro a estos cuatro tipos que se nos ríen en la cara, que se nos ríen en la cara y no tienen honor ni conducta no sólo para estar en la Corte Suprema, tienen que dejar de ser jueces, tienen que dejar de ser jueces porque han cometido delitos hasta cansarse. Y antes de que termine este segmento, yo no quería dejar de comentar lo que pasó ayer a la madrugada con la niña del caso Arcoiris, porque realmente es espeluznante. Desde las siete de la tarde hasta las tres de la mañana duró el operativo de la Policía Federal en Almagro para detener a la madre de la niña Arcoiris y para llevársela a ella que tiene unos 11, 12 años de nuevo a La Rioja con la familia paterna. Nosotros hicimos una nota hace un tiempo con la abogada de esa niña cuyo nombre se le dice Arcoiris para preservar su nombre, nadie lo sabe y en esa nota la abogada de la niña y de la madre nos contaban que hace ya bastantes años que la niña le confió a su madre que en la casa del abuelo paterno ella era abusada, que era sometida a diferentes tipos de dejaciones. No fue escuchada, no fue escuchada, no fue escuchada por una jueza especialista en violencia de género. Es muy difícil de entender que fue la misma que ordenó la detención y la restitución de la niña a La Rioja. Como no fue escuchada, hubo una disposición judicial que ordenaba el año pasado restituir a la niña al abusador. Es increíble, pero es un funcionario judicial de La Rioja, es parte del poder judicial de La Rioja, el padre de la niña. y el abuelo ha sido también parte de la familia judicial de La Rioja. Y solo por eso, solo por ser amigotes, esta cosa de nos protegemos, la familia, ¿no? Lo que aborda Rocco una vez por semana, bien al estilo mafioso, no importa si el abuelo abusó de la chica, no importa si el padre también, no importa que la niña se sienta segura con su madre y con la familia de su madre. Ayer, según las crónicas que pude leer, fueron horas de gritos de esa nena, gritos desesperados, porque no quería volver a La Rioja porque sabe lo que le espera en esa casa. Y es increíble que la justicia piojana, que la policía federal, que bueno, es su auxiliar en este caso, pero igual era ilegal, la detención, se empezaron a juntar activistas, feministas, organismos de derechos humanos, la defensoría de niños, niñas y adolescentes. Y fue tal la cantidad de gente que asistió con la consigna de no pasarán, que después de cinco horas la jueza desde La Rioja anuló la orden de detención y la niña fue confiada a la familia materna. Es decir, que militantes y activistas de derechos humanos y del feminismo, distintos feminismos, lograron en la calle a la madrugada, lograron impedir que esa niña fuera restituida ¿a dónde? Al infierno. Restituida al infierno. Por eso, cuando hablamos de juicio político a la corte, no estamos hablando solamente de los cuatro. Claro, el juicio político es por estos cuatro, pero estos cuatro se han encargado en el tiempo que están de dar el ejemplo a jueces de todo el país de que se puede hacer cualquier cosa, de que el poder judicial de donde sea puede entrar en la ilegalidad, puede protegerse a sí mismo, puede no cumplir con la constitución y con la ley, puede cagarse en los derechos de las niñas o los niños, como en el caso de Arcoiris, y para hacer un favorcito a un colega, puede ordenar que una madre que está defendiendo hace años a una hija abusada desde muy temprana edad, porque lo contó después de varios años de padecer lo que estaba padeciendo cada vez que ahí está el padre, bueno, la mandamos de nuevo con, te la traigo, te la traigo, no te preocupes, te la traigo, no pueden pasar estas cosas, está todo podrido, nosotros tenemos la mala costumbre de pensar solamente en la ciudad en la que vivimos, pero los poderes judiciales de muchas provincias son muy parecidos, los tribunales superiores de muchas provincias son muy parecidos a la Corte Suprema, porque si la cabeza está podrida, ¿por qué no van a estar podridos todos los brazos?